Yo hice un breve repaso, muy muy breve, sobre cómo llegábamos a este congreso de aula invertida y de tecnologías en la educación, que no es un congreso que nace de un día para el otro, sino que me parecía importante ponerlo en contexto de todas las políticas públicas que la provincia de Misiones viene llevando adelante desde el año 2003 para la mejora de la calidad educativa en la provincia. Ahí es donde hizo un pequeño repaso de la legislación desde el año 2007 de adhesión a la Ley Federal de Educación, después la sanción, bueno, la creación de este mismo lugar que es la Sociedad del Conocimiento, la sanción de la Ley de Educación Técnico-Profesional, yo a esa me refería, una ley del año 2013 que establece con carácter de política pública a la educación técnico-profesional en todas sus modalidades en la provincia de Misiones y establece que en el plazo de 10 años, esto en el 2023, los 76 municipios de la provincia deben contar con educación técnico-profesional. A hoy, a 2019, el 80% de los municipios de la provincia tienen su escuela técnico-profesional, ese era el análisis que yo hacía, bueno, evidentemente el 20% que nos queda, estamos muy cerquita de lograr ese 100% al que nos comprometimos, no solo desde el discurso, sino desde la legislación. Y el segundo punto que yo marcaba era este, que el avance de nuestras políticas públicas se consolida con la legislación correspondiente, con el presupuesto correspondiente, que falta, seguramente que sí, que nos equivocamos también, porque solamente el que hace se equivoca. Y bueno, unas reflexiones que tenían que ver con que estamos acá reunidos 2.000 docentes y contextualizar que esto no es trabajo de un día o de un año, sino de muchísimo tiempo, de mucha gente y con un alto compromiso de la política en la provincia de Misiones. Y en un contexto de crisis económica, tú crees que, porque hay gente que dice, pero ¿para qué invertir si es que estamos en proyectos como este de capacitación? ¿Por qué es importante, digamos, que nuestros docentes, que nuestros niños, adolescentes, etc., se preparen en un contexto de crisis económica? En realidad nosotros consideramos desde el Frente Renovador de la Concordia que es estructural en el desarrollo de la vida de un Estado o de una provincia, la educación como herramienta igualadora, como herramienta de generación de oportunidades, como herramienta de trabajo de todos. Educación y trabajo son los ejes centrales, o al menos deberían serlo de cualquier política de gobierno, en Misiones lo es, cosa que no ocurre a nivel nacional, yo creo que no es así a nivel nacional. Y por eso quería marcarnos esta diferencia que tiene que ver con la visión integral de un Estado. Como vos decís, ¿no? A veces la sábana es corta y parece que, ¿por qué atiendo esto y no lo otro? Porque la responsabilidad cuando sos gobierno es esa, es poder atender y direccionar aquello que es central y que hace al futuro de tu provincia. Y así lo entendemos. Y evidentemente también así lo entiende la sociedad misionera. Porque continuar siendo gobierno y reafirmando el compromiso y que la ciudadanía nos siga eligiendo cada dos años, implica que nosotros interpretamos lo que la sociedad está pidiendo y necesitando. Y por el otro lado también, como el reverso de la misma moneda, la sociedad acompaña aquello que venimos decidiendo.